Naka Naka en un principio había sido rechazada por Komi, pero con el tiempo pudieron crear un lazo de amistad, tanto que las sesiones de estudio siempre eran en su casa, esto no era suficiente para Naka y haría lo posible para estar más cerca con Komi, así que le pidió unos consejos a Hito Hito, antes de poder estrechar lazos con Shoko primero tendría que hacerlo con Tadano, o al menos eso era lo que pensaba en un principio. Pero ya no había vuelta atrás, el tiempo había pasado y el festival deportivo estaba en marcha, una parte de Naka estaba muy nerviosa al estar con Hito Hito, tal vez era tiempo de volver a unir lazos, ¿sería esto una forma de estar más cerca con Komi o ya era una simple excusa? Lo que si es verdad que el Naka Naka portadano se ha vuelto una realidad, o al menos hasta que Yamai se dé cuenta de lo que está pasando, terminando así esta historia. Las imágenes utilizadas para relatar esta historia son de Creador y Spar, les dejo una imagen con su cuenta para que lo puedan apoyar. Mandamos saludos a nuestros miembros Legend God y Plus Anime, recuerda que para más beneficios exclusivos de Unirte. ¡Síguenos para más Anime de Temporada! ¡Gracias!